¿Por dónde estamos yendo? Al terminal de ómnibus Por hecho yo no tengo plata Yo les compro los pasajes Voy a intentar visitarlos la próxima semana Tal vez hasta con Joel y Grace Ahora que ya se sabe todo Me gustaría que los hermanos se conozcan mejor y... Escucha, tú no entiendes Ya no tenemos casa ¿Qué? Ya no tenemos a dónde ir ¿Pero cómo que no tienes a dónde ir? ¿Y la casa de Ica? Tú sabes que era alquilada Ya la devolví ¿Pero cómo se te ocurre? Deja la voz, los chicos ¿Pero se puede saber por qué diablos tuviste que devolver la casa? Yo he venido a quedarme en Lima, Lucho ¿Pero es que tú sabías que yo me iba a casar, mujer? ¡Ay, claro! Tu familia bonita está primero, ¿no? ¡Déjate de sarcasmos! ¿Qué estás planeando? Yo de ninguna manera me regreso a Ica No quiero estar lejos de mis hijos Si ellos te necesitan Pepe ¡Para el micro! ¿Pasa algo? ¡Solo detente! Necesito pensar ¿Por qué me haces esto, ah? ¿Te estás vengando? Te juro que yo trato de hacer las cosas bien Incluso con nosotros lo intentamos Vivimos dos años juntos y no funcionó No funcionó Yo no te estoy pidiendo que vivamos juntos Solo te pido un futuro para nuestros hijos El Johnny tiene que estudiar Él es bueno para eso Él puede ser un gran ingeniero Tienes razón Él tiene que estudiar en Lima ¿Y la chirla, eh? Ella quiere ser azafata ¿Pero en Ica dónde? En Ica, azafata de avioneta ¿Te parece justo eso? Yo me voy a encargar de la educación de mis hijos ¿Por qué me haces esto? ¿Te estás vengando? Te juro que yo trato de hacer las cosas bien Incluso con nosotros lo intentamos Vivimos dos años juntos y no funcionó No funcionó Yo no te estoy pidiendo que vivamos juntos Solo te pido un futuro para nuestros hijos El Johnny tiene que estudiar Él es bueno para eso Él puede ser un gran ingeniero Tienes razón Él tiene que estudiar en Lima ¿Y la chirla, eh? Ella quiere ser azafata ¿Pero en Ica dónde? En Ica, azafata de avioneta ¿Te parece justo eso? Yo me voy a encargar de la educación de mis hijos Aquí nos vamos a quedar Vamos, chicos, vamos ya Despídense de su papá Vamos a descansar al cuarto Que es un día muy difícil Nunca he vivido en un cuarto de vista Esto no es para toda la vida, Johnny Van a vivir aquí por un tiempo Vas a ver que las cosas se van a solucionar Y volveremos a ser una familia Ven Ven cómo todo se va a solucionar Vamos a volver a vivir juntos Chicos, vaya con su mamá Ella lo necesita Te vamos a extrañar mucho Nos vemos pronto, papá Claro que sí, hijita Claro que sí Chirley, Johnny Los quiero con todo el corazón Nunca lo olviden, ¿sí? Vaya Hermano No quisiera estar en tu pellejo ¿Qué? ¿Masamos? Vamos, ahora sí que las necesito Dijo ¿El día no? No 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 Gracias por ver el video.